Estamos con el comerciante José Parra, se ha hecho un evento, un consejo comunal con los presidentes de la Junta Comunal del Barrio, el Centro y la Esperanza, el balance de esa reunión. Bueno, el balance, la verdad, Carlos, de que en estos momentos, bueno, hemos tenido dos reuniones, pero se habla de muchas cosas, se habla de inseguridad, se habla de drogadición, se habla de los problemas de las etnias indígenas, se habla de harto problema que tenemos aquí, pero el avance que se da, que se solucione, no se ve nada, quedamos siempre en lo mismo. ¿Cuáles son las mayores, digamos, quejas que ustedes le han dado a conocer al coronel Obando? Las mayores quejas que le hemos dado es la inseguridad en el departamento y el municipio, la falta de alumbrado público, el problema con las etnias indígenas, estos niños que vienen molestando, que vienen robando, y también la problemática de la drogadición que tenemos aquí en el municipio, y una cosa tremenda, y le decíamos también que nosotros no veíamos que se esté trabajando de una forma fuerte, sino por el contrario, esta cuestión está creciendo, está creciendo. Si miramos la inseguridad, está creciendo. Si miramos la falta de alumbrado público, estamos más oscuros que antes. Si miramos los indígenas, están en la misma cuestión. Entonces, la verdad que estamos como preocupados, porque nosotros no vemos una cosa, un compromiso serio, la alcaldía, la gobernación, el comandante, la policía. Es preocupante ese tema. Frente a todas esas quejas, el coronel Obando, ¿qué le respondió a ustedes? Está muy atento y que decíamos, mire que toca esperar un mes. La otra reunión es dentro de un mes, y entonces toca mirar qué adelantaron. La verdad que como comerciantes, yo invito a todos los comerciantes que nos unamos, y hagamos la asociación de comerciantes, que ya no es para un mes, sino cada ocho días estamos evaluando qué pasa en el comercio, qué necesitamos en el municipio, y muchas cosas para analizar, porque de mes en mes se pasa y no se hace nada. ¿Su nombre? Julio César Zárate. ¿Presidente de qué barrio? Divino Niño. Julio César, cuéntenos cuál es el balance de esa reunión que se ha hecho con el coronel Alexander Obando con el tema de las juntas comunales. Pues mi coronel Alexander Obando ha hecho un buen trabajo con las juntas comunales y está mostrando junto con la Policía Nacional, y hemos organizado, porque la verdad usted sabe que cada presidente, pues estamos prestos a colaborar a mi coronel, y estamos en esa, porque mi coronel nos ha dado la mano y lo hemos apoyado también. Bueno, ¿cuáles son las mayores quedas que usted ha expuesto? Pues en el momento, pues no le decimos muchas quedas, porque la verdad, pues nos han colaborado, porque como le digo yo, en el barrio Divino Niño, ya está un poco más tranquilo para lo que era más antes, sin embargo, están volviendo a llegar otra vez, ya hemos hablado con el coronel. ¿Cómo cuáles cosas? Pues se han vuelto a venir otra vez los viciosos, otra vez, casi otra vez, porque ya se han alejado y otra vez están volviendo a llegar. ¿Y en qué parte de su barrio están llegando? Pues en este momento se están acercando por la de la caseta comunal, como esa parte oscurita por la parte de atrás se están metiendo. Aparte de ese problema, ¿qué otras situaciones usted está empezando a ver, digamos, ya que se aproxima la época de fin de año? Pues la verdad, pues, a Marandúa, serio, quiero decirle que es que el secretario de Obras ni el alcalde no ha sido posible colaborar con las vías ni el alumbrado público. Entonces, en este momento estamos sin alumbrado público en las vías. Gracias.